Senador Rodrigo Lara Restrepo, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, a usted, a sus oyentes y a todo su equipo, ¿cómo están? Pues bien y supongo que estamos como estaba usted cuando tuvo el valor y la oportunidad de presentar un proyecto de ley para acabar con ese tema de que la gente prefiere que el corazón, el hígado, los riñones de una persona que ya falleció en lugar de servirle a salvar otra vida que está esperando desesperadamente ese órgano, que eso se lo coman los gusanos. ¿Quién lo puede entender? Doctor Lara, ¿por qué no nos cuenta de lo que fue proyecto de ley que se convirtió en ley a instancias suyas y que lamentablemente no se está cumpliendo? ¿Y por qué? Bueno, sí, en efecto, pues esta fue una ley aprobada a principios del año 2017, la ley 1805. Y esta es una ley básicamente que profundiza una figura que es básicamente la donación por voluntad presunta. Existen dos maneras de donar órganos en el país. Una manera directa que se hace a través de la manifestación expresa de la voluntad de una persona. La persona va, se inscribe como donante en un registro que existe del Instituto Nacional de Salud. Es fácil, lo hace a través de una página web. Ese es un camino. Y existe un segundo camino que es la voluntad presunta. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico presume que todos somos donantes, a menos pues que, obviamente en vida, manifestemos lo contrario. Es decir, una vez fallece una persona en condiciones de donar, por una muerte, por ejemplo, un trauma cráneo encefálico, se verifica si esa persona expresó de alguna manera válida su oposición a que se configurara esa voluntad presunta. Si no la hay, esa persona es un donante. Nosotros teníamos básicamente un problema y seguimos teniendo un problema muy grave. Y es que hay muy poquita manifestación o voluntad expresa de donación. Por consiguiente, pues, optamos desde el 87 con esta figura de la voluntad presunta. No obstante, a pesar de esa voluntad presunta, nos dábamos cuenta de que en el 40% a 45% de los casos en donde había una situación de, eventualmente, rescate de órgano, las familias se oponían. Por consiguiente, tomamos una decisión muy audaz, muy compleja, digamos, porque tiene, digamos, aspectos muy positivos, pero también nos puso a pensar mucho. Y eliminamos la voluntad de las familias y, por consiguiente, pues, logramos aumentar en el año 2017, empezó a regir la ley en un 30% los trasplantes de órganos en Colombia. Sin embargo, hemos visto que de ese aumento del 30% en los años subsiguientes ha habido un descenso, digamos, un decrecimiento de esa cifra tan alta, que fue el 30%. Hemos visto que ha bajado 13, 14% los trasplantes de órganos. Y allí vemos que esto se produce básicamente, y dicen los expertos, por problemas muy graves de la organización del sistema de salud. Es decir, tenemos todas las herramientas para tener una tasa mucho más alta, pero la organización en sí del sistema de salud está, digamos, llevando a que el número de trasplantes sea muy bajito en términos comparados con otros países. Le doy un ejemplo. Nosotros tenemos una tasa de donación en Colombia de 11 por millón, mientras que países como España tienen una de 45. Francia tiene 35, Estados Unidos tiene 32 por millón. Es decir, aquí lo que está fallando realmente es el sistema en sí de salud en su organización. Pero eso es inaudito. Yo le tengo que decir con toda franqueza y con todo respeto que no estoy de acuerdo con lo de la donación presunta. No estoy de acuerdo. Si usted ve que una persona cae en la calle víctima de un ataque o víctima de un accidente, usted tiene la obligación de prestarle auxilio. Usted no puede decir, no, es que yo no le presto auxilio porque no me dé la gana. ¿Cuánto más cuando yo estoy disponiendo de mi cadáver y estoy diciendo dónde me entierron? ¿Cómo voy a decir yo prohíbo que mis órganos salven otras vidas? Eso es absolutamente irritante. Yo no sé que haya gente tan imbécil que diga eso y que sea capaz de sostenerlo y de firmarlo. Es que me niego a que utilicen mis órganos para salvar la vida de otra persona. Eso es total falta de solidaridad. No hablemos de caridad cristiana porque parece que eso se acabó y que ni ciertos curitas hablan ya de ella. Hablemos de solidaridad humana, de un sentido fraterno que debemos tener con la demás gente. No estoy de acuerdo, me parece muy tibio el que haya una donación presunta, pero el que, no presentándose el tema, sigamos con tasas bajísimas de trasplante. Dice, doctor Rodrigo Lara, ¿cómo es posible que la gente se nos muera, literalmente se nos muera? Porque le falta un riñón o un hígado o un corazón cuando tenemos los médicos, las instituciones hospitalarias, el desarrollo científico, todo listo y la ley de la que usted es impulsor y eso no funciona. ¿Quién puede explicar eso? Dígame, ¿quién? ¿El Ministerio de Salud? ¿Quién? ¿Dónde demonios está la traba para que alguien en Colombia se siga muriendo por falta de un órgano trasplantado? Sí, es un tema complejo, voy a tratar de explicarlo de la manera más clara. Si usted observa, nosotros tenemos hoy unas herramientas muy vanguardistas. La presunción de donación, de la voluntad de donar y eliminamos la oposición familiar. Esto apenas, por ejemplo, se está implementando en países como el Reino Unido, en donde tienen un problema similar al de Colombia, en donde aumenta permanentemente las personas en lista de espera, pero la oferta de órganos se mantiene estable. No obstante, en Colombia la tasa sigue siendo muy bajita. ¿Por qué? Básicamente, como le decía al principio, por problemas de organización del Sistema Nacional de Salud. Si usted observa, y esta interpretación es mía, los países con mayor tasa de donación, España, Francia, que son países de Europa continental, son países que tienen un sistema nacional de salud. Es decir, en donde existe un órgano rector, un órgano central que ordena y regula el Sistema Nacional de Salud y establece protocolos, procedimientos y para básicamente hacer la detección de la víctima, de la persona potencialmente donante, la preservación, digamos, de esa persona antes de fallecer, la preservación del cadáver y el rescate efectivo. Porque es que cuando, es decir, para donar realmente solo se puede hacer eso cuando una persona fallece en determinadas condiciones. Por ejemplo, perdónenme ser tan literal, pero una persona asesinada para rescatarle sus órganos, esos órganos no son rescatables. Solamente la persona que fallece, por ejemplo, con un trauma cráneo encefálico, donde hay una muerte cerebral, pero sus órganos siguen funcionando unas cuantas horas, o una persona que muere por un accidente cerebrovascular, es básicamente o configura la posibilidad de rescatar sus órganos. Solo en esas condiciones se puede rescatar ese órgano. Por consiguiente, cuando llega una persona en esas circunstancias, lo primero es, o de que debe hacerse por parte de las IPS es detectar básicamente esa circunstancia. Uno. Y en segundo lugar, preservar muy bien básicamente a ese paciente, tenerlo en condiciones óptimas para que los órganos no se degraden. Entonces, eso es lo que realmente está fallando en Colombia, y es que no hay una detección temprana del potencial donante y no hay un cuidado debido de la persona que tiene esas condiciones de donar. Por cada donante hay básicamente 10 pacientes en el que potencialmente lo pueden ser, pero si no hay un debido cuidado, si no hay una detección, por ejemplo, también de las enfermedades que pueda tener esa persona y que imposibilitan ese trasplante, pues se pierden muchos eventos de trasplante. Entonces, pues cuando llega una persona básicamente a unos hospitales, a unas IPS, que no tienen las condiciones para detectar ni para preservar al paciente, y luego para preservar el cadáver, pues se perdió la posibilidad de donar. Eso es lo que más está fallando. Y mire, esto es explicable en muchas zonas remotas del país, pero es inaceptable en ciudades como Bogotá. Ciudades como Bogotá, pues, tiene una red hospitalaria lo suficientemente moderna y bien equipada para detectar, cuidar al paciente o preservar al cadáver. Pero algunas medidas que se han tomado aquí en Bogotá, y Bogotá es la ciudad que presenta la mayor caída en materia de trasplantes de órganos respecto de cifras anteriores, lo cual es absolutamente inaceptable, se hace básicamente porque me informan los médicos, y no estoy prudente, pues usted sabe cuál es mi oficio. Los médicos básicamente me informan que las personas que llegan a urgencias no están siendo remitidas debidamente ni a tiempo a las unidades de cuidados intensivos. Básicamente, protocolos nuevos, basados en un eficientismo económico, han hecho que las personas no sean remitidas a tiempo a la UCI. Si una persona, en condiciones de donar, no es trasplantada a tiempo a la UCI, pues sus órganos se degradan. Entonces, se están perdiendo muchos eventos de trasplante. Y yo creo que las cifras corroboran esta lectura que hoy dan los expertos. Mire, antes de la ley 1805, la oposición familiar básicamente se elevaba al 40%, es decir, de 10 casos que llegaban básicamente para trasplante, en 4 los familiares decían nos oponemos. Hoy en día, la oposición familiar a que se rescate los órganos de sus seres queridos es apenas del 7%. Ya no es obligatorio consultarles, pero no obstante, los médicos, pues por protocolo y por humanidad, pues lo expresan y ni se lo manifiestan. Y ya logramos bajar eso al 7%. Es decir, estamos básicamente con un 32% menos de oposición familiar, 32% más de trasplantes en principio. No obstante ello, hemos visto que se redujo en 13% los trasplantes respecto del pico que tuvimos en 2017. ¿Por qué? Pues básicamente por estos procedimientos. Está fallando justamente el cuidado del paciente, está fallando el cuidado del cadáver y pues nos están dando esos eventos de trasplante. Y eso es un problema de organización en sí del sistema de salud. Es básicamente porque cada IPS tiene protocolos distintos, cada municipio tiene protocolos distintos, cada IPS pues tiene medios distintos para este mismo propósito. Y pues no existe un órgano central que estandarice y regule esos protocolos en todo el país. Yo en la ley 1805, conscientes de este problema, pues digamos le dimos al Instituto Nacional de Salud, en el papel, la posibilidad de convertirse en autoridad administrativa respecto de toda la red nacional de trasplantes que está descentralizada. El problema es que pues es una autoridad administrativa en el papel, es una declaración de intención, porque usted sabe que para poder ejercer pues de manera jerárquica el poder, usted necesita medios, controles, la posibilidad material en sí de regular y eso no lo tiene el INS. Es un problema, digamos, muy consustancial, perdona, a la misma estructura y a la organización de nuestro sistema de salud que está completamente descentralizado. Si usted me permite, le doy otro ejemplo de cómo funcionaba esto y de cierta manera cómo sigue funcionando aún a pesar de la ley. Antes de la ley 1805 existía, sí, ciertamente una lista nacional de personas que necesitan un órgano para poder seguir viviendo, pero básicamente cada EPS tomaba la decisión de a quién le asignaba el órgano que rescataba en sus clínicas. Esa era algo absolutamente inaudito. Entonces, si una persona dentro de esa lista estaba afiliado a esa EPS, se le daba prioridad sobre otras personas que tenían mayor compatibilidad y mayor urgencia que otra persona. ¿Por qué? Porque el sistema estaba completamente desorganizado. Nosotros establecimos en esa ley dos criterios absolutamente obligatorios, que son el de gravedad y para asignación de órganos, gravedad y compatibilidad. No obstante, pues necesitamos que un órgano central como INS garantice que eso se haga de esa manera y que las EPS o las IPS no terminen haciéndolo como les parezca. Ahora, lamentablemente, pues la misma fragilidad o debilidad regulatoria de nuestro Estado hace que sea difícil implementar estas normas. Reitero, para no ser muy exhaustivo, el problema central, pienso yo en este momento, es por la organización misma del Sistema Nacional de Salud y por una descentralización tal vez excesiva o una incapacidad por parte de los órganos nacionales de regular esa descentralización del Sistema de Salud. Bueno, le quiero hacer una pregunta para la que probablemente no haya respuesta, pero es una inquietud todavía. ¿Cuánta gente en Bogotá está esperando un trasplante de órgano? Y si no tiene ese trasplante de órgano, se muere. Pues hay trasplantes de órganos que se hacen y la gente sobrevive. Yo tengo un hijo trasplantado de córnea y lleva viviendo con plena, perfecta visión hace estos 15 años, no sé cuántos años, pero él hubiera podido sobrevivir con un solo ojo, al menos teóricamente. Pero ¿cuánta gente se muere por falta de un trasplante en Bogotá o en el país? ¿Hay estadística? Mire, al año las estadísticas muestran que aproximadamente 150 personas al año. Nosotros logramos con esta ley la verdad reducir... Perdón, ¿en todo el país o en Bogotá no más? Sí, en todo el país. En todo el país, 150 personas mueren en el año por falta de... No hay un subregistro, hay un subregistro, hay un subregistro, hay un subregistro, porque hay un subregistro en la lista de espera y por consiguiente, pues también hay un subregistro en el número de personas fallecidas por falta de un trasplante. No sé de cuánto es ese subregistro, yo creo que las autoridades no lo conocen con exactitud. Ahora bien, yo creo que hay noticias que nos llevan a que esto tenga que mejorar, pero también hay noticias positivas. Como les decía, el primer año un aumento de 30% del número de trasplantes ha bajado, pero ha bajado respecto de ese aumento del 30%. Es decir, tenemos hoy en día, no obstante, un 15% más de trasplantes de lo que teníamos antes de la expedición de la ley, lo cual es una cifra muy importante, porque son 15% más personas que se salvan. Yo le digo, si nosotros logramos resolver esos problemas de organización del Sistema Nacional de Salud, pero eso obviamente implica un diseño de una política ambiciosa por parte del Ministerio de Salud, y sobre todo le damos herramientas al Poder Central, pues por lo menos para regular esa excesiva descentralización que existe y esa libertad casi absoluta por parte de hospitales, de IPS o de TPS para definir esos procedimientos y esos protocolos, pues créame que aumentaríamos en un 15, 20, 30% sin ningún problema el número de trasplantes. Nosotros pasamos de una tasa, doctor Londoño, de 7 donantes por millón a 11 en cuestión de 4 años, lo cual es muy positivo y muestra que el país va por buen camino. Lo que pasa es que ese esfuerzo no puede cesar, ese esfuerzo tiene que mantenerse vivo y además de generar conciencia en la población para que done, porque siempre será mucho mejor que la gente vaya y se registre como donante, pues hay que hacer un esfuerzo de diseño, de ingeniería del Estado colombiano para que estos eventos no se presenten. Y le doy el ejemplo de Bogotá. Llega de pronto un secretario de salud, llega de pronto uno de gerentes de unas IPS distritales con un afán muy eficientista, demasiado orientado hacia el ahorro y pues se presentan estas situaciones. No, solamente me pasa de urgencias a la UCI, que es costoso tener una persona en la UCI, a los pacientes en determinadas condiciones. Y esa persona que llegó con un trauma cronocefálico, pues termina muriendo, pues obviamente esa persona no se puede quejar, no le dan los servicios requeridos, sus órganos se degradan y no se puede hacer el trasplante de un órgano para que una persona pueda vivir o simplemente para que una persona pueda mejorar sus condiciones de vida por el trasplante de los tejidos. Usted nos da el caso de su hijo, la piel para una persona quemada, la córnea, en fin, tantas cosas que se pueden hacer con esta ley que es una ley bendita, es una ley que salva vidas, es algo... Pero claro, pero claro, y donde está la expresión más elemental de un sentimiento de solidaridad humana y de respeto por la vida de los demás. Es que es inaudito pues que haya todavía familias que se opongan a que su ser querido sea sujeto de una medida de estas y que en lugar se lo coman el cadáver, se lo coman los bichos, se lo coman los gusanos, eso no hay derecho. Uno entendería que no se hacen trasplantes porque no hay técnica médica suficiente, porque no hay capacidad para hacerlo por cualquier razón, porque cualquier cosa, pero porque no haya órganos disponibles en un país donde muere tanta gente que pudiera ser sometida a un trasplante, pues obviamente para bien de todos, una manera de sobrevivir, una manera de sobrevivir sobreviviendo en alguien. Esto hay que tomarlo por la positiva, la ley se tiene que cumplir, pero estamos como en todo, ¿no? La burocracia nos puede, la falta de decisión política, como llaman, cuando uno no tiene ganas de hacer alguna cosa, no supera y tenemos gente que se está muriendo esperando un trasplante cuando hay otros que mueren y que pudieran ser donantes, entre comillas, porque si es obligado pues ya no es una donación, pero tiene que ser una obligación, como tiene uno la obligación de proteger y defender a otra persona que está en peligro estando viva. Y si no lo hace, lo meten a la cárcel por falta de socorro, porque esa obligación existe, pero si uno se muere, entonces la obligación desaparece. Doctor Rodrigo Lara, tenemos que seguir en esta campaña y felicitaciones por el esfuerzo que ha hecho. Muy amable, muchas gracias, un querido.